Buenos días, gracias por estar con nosotros y mirarnos. Hoy tengo el placer de contar, no solo con una de las personas que yo admiro, sino que quiero muchísimo, que es un gran amigo mío, como el señor Jerónimo Milo. Mismo digo. Está conmigo desde hace un montón de años y que fue mi maestro y lo sigue diciendo día a día y que yo aprendo de él. El señor fue el que introdujo en toda Latinoamérica lo que es el trabajo de la empresa rusa. El nombre que alimentó él, las Ketbell. Así que tenemos el agrado de poder contar con él que nos va a ayudar, por ejemplo, a resolver un par de dudas que tenemos. Por ejemplo, que yo le planteé hoy el del Snatch. Que él me mira diciéndome Snatch y querés que diga porque él en sus cursos es un ejercicio que explica detalladamente cuándo te lleva, Jerónimo. Y llevo un montonazo en el curso, la verdad, porque el Snatch deriva del Clean y el Clean es el ejercicio más complicado que hay en el Ketbell. Entonces es como que estamos siempre condicionados a que el Clean salga bien para que el Snatch salga bien. A diferencia de que en CrossFit piensan que el Snatch es más complicado que el Clean, ponéle. Es que justamente es igual de complicado, pero para sacar un buen Snatch yo siempre recomiendo sacar un buen Clean. Buenísimo. Porque el Snatch es como un Clean alto. Bueno, entonces, tenemos dos propósitos principales en el Snatch. Uno es evitar la lesión. O sea, ante todo que nadie se lastime. Lo primero que hay que evitar es tratar de no golpearse el antebrazo, que es un clásico. No te va a ser más hombre, no te va a ser más rudo. Y tratar de no cortarse la mano. Todas esas cosas van a impedir que el día de mañana puedas seguir con otro entrenamiento. Y todo lo que impida que sigas con otro entrenamiento te va a bajar de rendimiento. Pero hay un tercer elemento importante que es la eficiencia. Que es que el Snatch no te cueste tanto. Y vos me podés decir, ¿y a mí qué me importa? No, a vos sí te tiene que importar. Porque si estás en el medio de una competencia y en la competencia se te pide tirar 30 Snatch con cada mano, con 38 kilos. Y vos después de eso tenés que ir y subirte a hacerte, no sé, una pulada, por lo que no. Tenés que hacer un Snatch o tenés que caminar con las manos y estás fatigado. Digamos que no es buena idea. Cuando la mano está en la posición Overhead, que el mango de la pesa caiga en diagonal. Apoyen este punto, que es el hueso Pissiforme. ¿Sí? Esto es muy importante para que la mano no te quede doblada. Si estás levantando 5, 8, 12 kilos, que es lo que la mayoría de la gente hace, porque no se levanta pesado, que es otro gran error, no va a haber drama. Pero si estás levantando 32 o 38 kilos y la mano la vas a tener así, vas a estresar los flexores de una manera terrible y después vas a estar fatigado o por mala técnica te vas a comer un golpe o un corte que después te pueda complicar en el resto de la competencia. Bien, pero para el punto de no golpearse o no cortarse la mano, sí tenemos unos gran tips que podemos hacer hoy. Por ejemplo, el primero es, esta es la altura aproximada donde va a suceder el Clean. Claro, vos me dijiste Snatch, pero para sacar el Snatch tenés que sacar bien primero el Clean. Si el Clean sale bien, el Snatch va a salir o bien o mal, pero al menos ya tenés algo, ya tenés una base. Entonces, con él en esta posición, ayudándome, yo acá voy a practicar la inserción. Esto lo hemos hecho un montonazo de veces. Y como pueden ver, yo no muevo la pesa, yo muevo mi mano alrededor de la pesa. Para hacer esta inserción, yo preciso soltar la pesa. Y vos me vas a decir, estás loco, si suelto la pesa se cae. Sí, si yo jalo la pesa con el brazo y la suelto, la pesa se cae. Pero si la pesa se está elevando gracias a la extensión de la cadera, la pesa sale volando para arriba. Entonces, yo sé que si la pesa sale volando para arriba, yo puedo soltarla en un momento. Y si puedo soltarla, puedo insertar la mano. La pesa no se va a caer porque está yendo para arriba. Si la pesa no está yendo para arriba, el swing, que es el motor generador, impulsor de la pesa, del clean y del snatch, está mal hecho. Y si el swing está mal hecho, tenemos que volver atrás. Segundo ejercicio, que esto lo puedo hacer solo, es el descenso. Que también yo la pesa, no me voy a aferrar a la pesa. Yo voy a soltar la pesa para poder sacar la mano. Yo la pesa la suelto para poder retirar la mano. Se ve claro, la mano se retira, la mano se saca de la pesa. Para poder sacarla, tengo que poder soltarla. Para poder soltarla y que no me estrelle contra el piso de esta manera, tengo que poder desacelerar la caída. Para desacelerar la caída, me voy a inclinar para atrás en la bajada. Al inclinarme para atrás, tengo un montonazo de tiempo para sacar la mano. La pesa va a estar apoyada acá. Acá arriba está apoyada acá. Vos tenés que hacer que de acá salte, por lo menos, por lo menos a la base de las falanges o la parte más distal de la palma. Más o menos acá. El tema es que no te caiga en el medio. Si sos un súper especialista, lo vas a poder llevar a los dedos. Que sería lo ideal. Porque los dedos, vos podés hacer un sostén casi pasivo para sostenerlo. Y al tener tantos pliegues, es más raro que te los cortes. Estás hablando de escápula, la gente. Sí, claro. Lo mismo que nosotros en el levantamiento, que el hombro salga, que en las pulas, que también con estirar, salga la escápula. Lugar todos los mismos. Mira, acá vos no estás jalando, pero la pesa te está jalando a vos. Tenés que tener presente una retracción escapular. Lo mismo que he aplicado. Cuando vos empujás, las escápulas tienen que estar atraídas. Cuando vos jalás, tienen que estar retraídas. Otro drill súper sencillo para sacar clean es hacer clean asistido. O sea, yo mismo me ayudo a hacer el clean. Con la otra mano, con una pesa liviana, yo me ayudo a bajar y a subir, yo me ayudo. Con esta mano controlo la subida y me da tiempo para practicar la inserción que estuvimos haciendo juntos. ¿Entiendes? O sea, yo para subir me ayudo, para bajar me ayudo. Y sigo practicando esto. La regla de oro para no golpearse el antebrazo es la pesa nunca está por encima de la mano. Siempre está por debajo o a nivel de la mano. En el momento que vos subís y ves que la pesa está por encima de la mano, se te va a anticipar y te va a golpear. Siempre está por debajo. Entonces, si está por debajo, vos siempre te lo podés anticipar. Y en la bajada lo mismo. No, nunca la flipeás por arriba de la mano. Siempre la dejás con la rotación, la dejás caer naturalmente. ¿Cuál es el problema? La mayoría trabaja con pesos muy livianos. Tratá de hacer eso mismo con 32 kilos y no vas a poder. Y cuando hablamos de Ketebel, hablamos básico, mínimo. 24 kilos de mujeres, 32 kilos de hombres. Claro. Eso es muy importante. Para pasar al snatch, podés usar todas estas lógicas. Podés usar el ejercicio que hicimos, pero vas a practicar escalando. Vas a practicar ayudándote y yendo cada vez más para arriba. Es una serie de cleans. ¿Está? Es una serie de cleans. En distintas alturas. Elevator action que vas subiendo. ¿Sí? Y después también te podés ayudar para el snatch en sí, ayudarte con la mano. Con una pesa liviana, ¿no? Entonces vos dirigís la pesa y te da el tiempo, el sostén para meter y sacar la mano. ¿Está? Cuanto más antes metas la mano, menos golpe vas a tener. Otra realidad, hay que saber diferenciar el golpe de la compresión que genera la pesa. Claro. La compresión siempre va a molestar. Claro. Siempre molesta. Y con el tiempo vas desarrollando una especie, la única hipertrofia que tengo en todo mi cuerpo, que es la del pronador cuadrado, que tengo acá. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. A vos. Gracias. Por favor. Ahora, ¿dónde la gente, para los que no te conocen, digamos, dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden saber más de vos? Él da cursos, seminarios por toda Latinoamérica. Él, ¿entrenás gente? ¿La qué? ¿Te dice, no, chula, me le encantó esto, quiero aprender? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuál es mi primer paso? No, tranquilo. A mí me pueden encontrar en Facebook. No, no. No hay mucho Jerónimo Milo. Mi entidad es KBLA. Que estamos, damos capacitaciones en toda Latinoamérica, en toda Argentina. Y también ofrecemos clases regulares o cursos completos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.